Están levantando todo el centro Creo que van a levantar todos los puestos informales de Ladario Bueno, creo que toda esta gente Pues la tienen que colocar en otro lugar, en otros puestos Hemos llegado a la zona cero De San Salvador Bueno, vamos a ver cómo está el techón aquí de los puestos Vine a metidiar un rato Bueno, ya veo qué está pasando la gente Voy a preguntar si dejan pasar de este lado ahí Vamos a preguntar, nada perdemos con preguntar A mí, vean que no están dejando pasar, ¿verdad? Por ningún momento ¿Qué voy a hacer? Por el arco, por la puerta Ah, aquí quería hacer unas tomas, Pedro, si no Bueno, mi amable Gracias Bueno, todos los negocios de Puruselado están cerrados Vamos a mandar al dron Para poder hacer algunas tomas, ya que no me dejaron en trache Hay que ver cómo en trache Yo creo que por aquí no está mojado ni nada Como está toda vez que resulta Estamos por el Palacio Nacional Bueno, todo este sector se ha removido a todas las personas que tenían comercio informal en todo el sector de las calles Y bueno, pues hoy está bastante ya despejado toda esa área La verdad que las calles se ven bastante amplias Y bueno, toda esta parte pues desde años atrás, ¿verdad? Siempre se ha caracterizado por tener comercio informal en todas estas áreas Y bueno, antes ahí donde está señalando ahorita el dron, toda esa parte es la gloria Y bueno, antes estaba el panlido Que pues era uno de sus áreas bastante fuertes Pero debido a que los puestos tapaban todo Fue decayendo de poco en poco La verdad esto tiene un pro y un contra para el comercio tanto formal como informal en esta área Ya que pues los puestos tapaban las entradas Y bueno, pues, pero de alguna manera Ambas partes intentaban comercializar, ¿verdad? Toda esa parte es el área del Parque Bula Bula Antes ese edificio era un parqueo Y bueno, antes de ser parqueo Habían puestos de torta Y bueno, la verdad que era algo así como Conocemos como buen salvadoreños aquí Era como un chupadero gigantesco Pues, toda esa área Se levantaron los puestos Y pues han construido este nuevo parqueo Que pues realmente no sé Si va a ser área también pues para los puestos Algo así escuché De que le iban a ocupar como para los puestos Pero si no estoy seguro Esa pues es la parte donde vamos pasando ahorita De galería central Pues antes esta galería central Era como que dijéramos Galería Escalón, Metro Centro Era un comercio bastante fuerte En aquellos tiempos de los 80 De los 90, 70 Y bueno, ahorita Ahí pues enfrente está Donde era antes Antel Y en esa esquina que ahorita vamos a encuadrar Era McDonald Aquí pues para bajito Ahí pues están los negocios Como se miraban antes Pues eran Se ponían así en las aceras Se tomaban parte de la calle Y bueno, la verdad que esa calle Da para tres carriles Cuatro carriles quizás Y solamente Eran de un carril Cuando estaban todos los comercios Informales Ese es el pollo campero Bueno, hoy por lo que veo pues Ya no está el pollo campero Ahí en esa esquina Y más abajito Estaba el pollo Nico No sé si algunos se acuerdan De ese pollo Que quedaba ahí Que era bastante rico Antes en toda esta calle Bajaban todos los buses La ruta A Todo Era una cantidad de buses enormes Que pasaban por esta calle Y bueno Por esta área De por ahí Pues habían puestos también Y era un solo De chongue realmente Unas trabazones De locos Que se hacían ahí Vamos a ver Si nos vamos Para Cuba Bueno Antes La costumbre De levantar a la gente Era Bajo la presión De la fuerza Traían tractores La gente ahí peleando La gente ahí Discutiéndose Con los Con los de la humo Disturrios Así era la forma De desalojar antes Bueno Como les comentaba Antes Antes para desalojar A toda esta gente Tenían que hacer Un gran de chongue ¿Verdad amigo? Si, si Antes Venía aquí Era tocar Como un avispero Si, si Eran unos Desmadres Que se hacían Del ahumo De los vendedores Aquí también Han quitado Este es otra área Donde estaba La Mike Mike Que habían Un chingo Puesto de torta Bueno Vamos a seguir Subiendo A ver Que otras Calles Han despejado Bueno Aquí estamos Por el sector Del parque Bolívar Aquí por el hospital Para vida Si no me Si no me equivoco Donde hay unos Shopping center Ahí a tu Sabes Bueno Aquí pues Vamos hacia abajo Sobre la Rubén Darío En todo este sector Pues De verdad Que se ve Impresionante Toda esa área Como se ve Despejado Y bueno Igual me impresiona Los El ancho De las calles Como se ve Ahí pues Esta plaza centro Que antes Era Simán Vamos hacia abajo Hacia donde Antes era Antel Telecomunicaciones Y bueno Que ahora pues Es claro Y bueno Así se ve Desde arriba El edificio De telecomunicaciones Que pues Como les comentaba Antes se llamaba Antel Ahora pues Pertenece A claro Y bueno Lo interesante De este edificio Es pues Primero su arquitectura Que bastante Bastante Bonita Y bueno También estaba leyendo De que Este edificio Lo quieren convertir En una biblioteca Digital Es uno de los proyectos Pues que se quieren hacer Con este edificio Y bueno La verdad que es Una propuesta Bastante Pues buena Para la juventud De El Salvador Y bueno Para todos los que Puedan utilizar Algún día Pues esa biblioteca Si anduviéramos En helicóptero Seguramente Así sería La vista De toda la Rubén Darío De segunda altura Creo que estamos Ahí a unos 500 metros De altura Si no me equivoco Bueno Ahí está pues El parque Bula Bula Está también Lo que le comentaba El edificio De telecomunicaciones Y a su lado Derecho Está El mercado Sagrado Corazón Toda esa parte De láminas Grandes Que se ven Al lado derecho Y bueno Pues la verdad Que esa calle Rubén Darío Es una calle Bastante ancha Pues antes Era una calle De las principales En San Salvador Donde el comercio Pues era bastante fuerte Y me imagino Que era una de las partes Como digamos El paseo general Escalón Pues que ahora Es una de las calles Digamos importantes De acá De San Salvador Pues en aquellos tiempos En aquellos dorados Tiempo La Rubén Darío Era algo así Pues había comercio Bastante fuerte Edificios muy bonitos Pues como ahora Pues todavía están Nada más Que están Cuidado Bueno Vamos a ir Aterrizando Para así Pasarnos A la bicicleta Vamos a ir Por el sector De Plaza Centro Donde era Simán Anteriormente A ver Cómo está La situación Por estos Lares Y bueno El El enojo Que tienen Algunas personas Que no las están Dejando ir a comprar Algunos almacenes Que están dentro De la zona Para ir a comprar Creo que no debe ser Delito Ir a comprar Que lo dejaran A alguno A ver si le dan Ya le dijeron Que no se puede Si uno dice Que no se puede Bueno Son personas Que quieren Comprar ventas Pero En estos momentos Uy Miren cómo era Aquí Ve Que chabalo Ey Que amplia Se ve Bueno Entonces Esta parte De aquí Era Simán Anteriormente Bueno Aquí ahora Es Plaza Centro Y bueno Miren Que amplias Son las calles Aquí realmente Pero si Esta el Dollar City Más arriba Esta el Shopping Center El KFC Ahí para que Más o menos Tenga referencia A donde Que estamos Vamos a hacer Un paneo Pues De toda la calle Intervenida Que es La Rubén Darío Y bueno Vamos a iniciar Desde el Palacio Nacional Y vamos a ir Pues Hacia arriba Ahí a su derecha Pues tiene El parqueo Hula Hula Y bueno Como les explicaba Anteriormente Pues se mira Bastante moderno Un edificio Muy muy Bonito Y bueno Vamos a pasar Aquí donde Antes era McDonald's Estaba el Pollo Campero Y a su izquierda El edificio De Telecomunicaciones O Antel Como también Pues se le conocía Y bueno Toda esta parte De aquí Pues vamos a llegar Hasta Plaza Centro Que está Más adelantito Toda esta calle Ha sido intervenida Todos los puestos Pues se han quitado Tanto A A Las Calles Aledañas Y bueno Ahí tenemos El Dollar City La Pizza Hut Más adelante Está el Dollar City Bueno Aquí a la Izquierda Tenemos Plaza Centro Y bueno Vamos a seguir Subiendo Más Y bueno Comentarles Pues de que Este es un video Muy distinto A lo que hago Pero de igual manera Pues me pareció Interesante Pues Llevarles A ustedes De esta manera El cambio Que está teniendo El Salvador Y San Salvador También Y bueno Pues La verdad Que todo Se va para bien Y vamos A seguir Pues Conociendo Y mostrándoles El Salvador Desde los cielos Y desde La bicicleta Bandita Así que Espero Que les haya gustado El video Y bueno También la información Pues Y las noticias Que les traemos Este día Jovenazos Se cuida Jovenazos Jovenazos